No te mientas Me dan ganas de destrozarme el corazón Aunque te quiero Y a mi me dan ganas de destrozarte el cuello Con las cadenas de oro que otros te regalan Pero pues no No iré a la cárcel por chingar a un pinche perro Mi corazón es bueno y ese es mi consuelo Yo te quise dar amor Y preferiste el sabor de un buen bucan Hasta empedaron me engañaste Pinche alcohólica inmadura desgraciada Lo único que no sabe el vato que te carga Es que estás ciego porque la fila está larga Tienes más admiradores con carras Más chingones que el de él Y que está a punto de perderte como yo Pues amarte es una muy mala elección Y ha sido más claro chiquitita Puro calibre 50 Pero pues no No iré a la cárcel por chingar a un pinche perro Mi corazón es bueno y ese es mi consuelo Yo te quise dar amor Y preferiste el sabor de un buen bucan Hasta empedaron me engañaste Pinche alcohólica inmadura desgraciada Lo único que no sabe el vato que te carga Es que estás ciego porque la fila está larga Tienes más admiradores con carras Más chingones que el de él Y que está a punto de perderte como yo Pues amarte es una muy mala elección Germán Trujillo